Bueno, y seguimos aquí en Contigo en la Mañana conversando acerca de esta resolución que fue aprobada en la Cámara de Diputados en el día de ayer en relación a que el presidenciable Daniel Jaue aclare lo que escribieron compañeros de él en el anuario escolar cuando salió del colegio. Bueno, Ignacio Achurra, constituyente de Convergencia Social, está con nosotros y le toca la palabra, por cierto, porque ha debido esperar bastante. Hola Ignacio, adelante. Hola Monse, ¿qué tal? Hola Julio César. Saludar ahí al panel. Yo estoy un poco desconcertado de la conversación, y no porque estemos conversándolo, porque lo estamos conversando, porque hay un proyecto, una presentación de una moción de un grupo de diputados, pero yo creo que hay que ser responsable. Creo que la gente, creo que hay que cuidar la política, de verdad, creo que estamos en un momento en que hay que cuidar las instituciones, que hay que cuidar los espacios de representación, y eso implica tomarse las cosas con cierto rigor, ¿no? Es decir, yo entiendo que aquí no se está discutiendo si hay otros antecedentes, yo, por cierto, no soy vocero de Daniel Jadwe, pero entiendo que no se está discutiendo si hay otros antecedentes respecto a actitudes que podría o no haber tenido potencialmente el candidato Daniel Jadwe respecto a presiones contra los judíos. Se está discutiendo, en base a un proyecto que presenta un grupo de diputados, a propósito de un anuario, ¿no? De un anuario de estudiantes secundarios, escrito hace 35 años, que por lo demás ni siquiera lo escribió el propio Daniel, ¿no? Entonces, me parece que, de verdad, siento que es como... O sea, si aquí hay de verdad un tema de fondo, y queremos hablar de la no discriminación, de un país que se construye sobre la diversidad, chuta, perdón, hay temas un poquito más vigentes y que tienen un poco más de asidero sobre los que podríamos hablar, y no digo... Porque el programa entiendo que hace pauta a propósito de lo que hacen los diputados, ¿no? Pero de lo que podrían hablar incluso los propios diputados, es decir, hoy día, por ejemplo, hay un problema importante con los pueblos originarios que sienten que Encina, que es la persona encargada de la Secretaría General de la Presidencia, que está haciendo el contacto para la instalación de la convención, etc., no está acogiendo sus necesidades especiales, que no son ni un capricho, ni son que ellos quieran privilegio, sino que están estipuladas en los convenios internacionales que ha suscrito Chile respecto, por ejemplo, al trato con los pueblos originarios. Eso, me parece que es un tema profundo que habla sobre este país diverso, que queremos construir, sobre un país inclusivo, pero de verdad que estar discutiendo sobre un proyecto que sacan unos diputados de un anuario de escolares hace 35 años, perdón, o sea, digo, porque aquí hay que diferenciar, el tema anti-judío es una cuestión que todos, todas debiéramos condenar de manera absolutamente transversal, no admite espacio para cuestionarlo, no, es decir, y precisamente porque es un tema tan serio, me parece que cuando se presenta la discusión, hay que hacerlo sobre la base de argumentos más o menos razonables. Bueno, yo creo que es importante hoy día, más que nunca, también editorialmente, que nuestra posición como canal, por supuesto, es de acoger a todas las comunidades, ¿no? Por supuesto a los judíos, que han tenido un pasado, ¿no es cierto?, tremendamente doloroso. Entonces, estamos en una cuestión importante en el sentido de que queremos incluir, queremos acoger, la humanidad está en un proceso de acogerse, de abrirse, discusiones que antes veía hace poco un documental, el voto femenino, las 25 obreras Mons, está a la vuelta de la esquina, para que votaran, ¿no es cierto?, el tema en 1964, Kennedy hablando de integrar la comunidad negra, está a la vuelta de la esquina, vemos como civilización, como humanidad, vamos creciendo lo que, el holocausto y tantas cosas que han pasado en nuestra historia, ¿no es cierto?, que nos queda más que acoger a nuestros compatriotas árabes, a nuestros compatriotas judíos, quererlo en la diferencia, quererlo, acogerlo, amarlo a todos y generar comunidad todos juntos. Entonces, esta conversación ahí toma importancia y por eso quería hacer pie, si habían antecedentes actuales, que dieran pie a una conversación como esta, es bien interesante. Daniel Jaure se refirió al tema. El último que salió del anuario, el anuario lo escribió el inventor del colegio, ¿no? En esa época, recuerdo, lo recuerdo porque lo discutí, yo estaba enfermo y entre los compañeros que estaban en el curso yendo a clase se repartieron uno en la biografía de otro, nadie se acordó de hacer la mía y efectivamente la hizo él, se llamaba Duelina Lizmendi. Me recuerdo que en esa época lo reclame porque me pareció muy ofensiva, pero es algo que yo no escribí y que yo no siento y que además fue del año de 83. Nada tengo que ver con la vida de clase. Bueno, entonces, este es lo que dijo ayer Daniel Jaure, porque mandó un Twitter que lo leímos recién y esto es a propósito justamente, no sé si es ayer, pero a propósito de que empezó a correr esta biografía en redes sociales el día del debate, ¿no? El día del debate. Y, diputado Durán, usted quería, estaba levantando el dedo también, adelante. Sí, mira, Montserrat, yo creo que este es un tema tan grave y tan delicado, la discriminación y el racismo no admite doble discurso. No es posible que tratemos de esto minimizarlo o tratarlo con liviandad. Acá hay que ser muy clarito. El tema, mira, en la misma entrevista de Jaure recién, habla que lo escribió otra persona, habla de que en 1980 y tanto, pero ¿por qué evita, por qué le molesta referirse con claridad, con palabras simples y cortas, a decir, efectivamente, respeto la vida, respeto a todas las comunidades, no tengo nada contra el pueblo judío ni contra el pueblo palestino y queremos generar, no sé, un país pluralista, con respeto. Y se acaba el tema, se acabó la discusión, pero él evita referirse al... Oye, diputado, es que no quiero, porque parezco que fuera de la campaña de Jaure y es lo más distante que estoy, pero... Pero él lo ha dicho, ha sido portada... Por eso le he preguntado a usted, para no decirlo yo, pero ya, como usted no lo dijo, ¿qué es lo que esperaba usted que dijera Jaure? Pero Jaure lo ha dicho, ha sido titular de distintos diarios de que no es... Anticevil, que es absolutamente respeto a la comunidad judía. Le voy a leer solo uno. No escribí el anuario y Jaure explica polémica y declara su absoluto respeto por la comunidad judía. El candidato presidencial, Daniel Jaure, se refirió al anuario en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde restó importancia al anuario y, según consigna el diario, la tercera también. Yo no escribí el anuario y me tiene feliz que lo hayan sacado, porque si tienen que buscar algo, 40 años atrás, significa que no tienen nada que sacar, comentó Jaure. Asimismo dijo, comillas, tengo absoluto respeto por la comunidad judía. Nos vamos a tratar con todo el respeto. Soy partidario del Estado laico y a todas las comunidades las trato con respeto. Seré un ferviente promotor contra la incitación al odio. Afirmó. Esto lo rescatan todos los diarios del país, diputado. Perdona, una cosita. Esto para usted, disculpe, es que para ir aclarando cositas, ¿esto a usted lo deja más tranquilo? Perfecto, con eso se aclara el tema, o sea, se dirigió al tema, lo trató y yo creo que eso es claro. Yo no lo tenía esa información, Julio César. Están todos los portales, todos los diarios. ¿No tiene asesor de prensa, Jorge? Estaba estudiando otros temas, Julio César. No estaba este tema... Oye, ¿puedo decir algo? Alcalde, alcalde. Lo que pasa, Jorge, con todo respeto, que si estabas estudiando otros temas, entonces no debieron haber promovido esta resolución en la Cámara, porque uno no puede promover resoluciones sin estudiarlas. Y es tan impresionante lo que acaba de ocurrir. Yo no había visto esta imagen de Daniel hablando sobre este episodio, que la mostraron hace un minuto. Y después de mostrarla, Jorge insistió en el punto, a pesar de que esa grabación dice algo que yo no comparto. Lo dice ahí recién, hace un minuto. Y después de decirlo, Jorge insiste en su punto. Entonces, la verdad, yo creo que esto es una cosa bien odiosa. Y yo quiero decir que cuando planteé el tema del derecho internacional no era para irme en la volada de que en el programa pudiéramos analizar el conflicto a la israelí, obviamente. Pero lo digo con el propósito de que distingamos que si uno hace un juicio respecto a un conflicto internacional, no puede atribuirse en virtud de aquello un juicio respecto a la dignidad humana de la condición de raza, de sexo, de orientación sexual, digamos, de socioeconómica o de cualquier otro orden. Entonces, hay que tratar de establecer un debate con seriedad. Por eso invoqué lo del derecho internacional. Y como esto ya está aclarado, a mí me parece que hay que intentar que nuestros parlamentarios vayan a los temas de fondo y ojalá pudiéramos también discutir qué queremos en materia de derecho internacional por parte de los presidenciables que aspiran en las próximas primarias del 18 de julio a representarnos a todos y a todas. Sí, lo que pasa es que también este tema, al parecer, para un sector, la bancada no está aclarado y también hay mucha de la comunidad judía en este minuto que también dice que no está aclarado. Eso hay que dejarlo. Nosotros estamos dejando sobre la mesa todas las visiones, ¿no? Entonces, de alguna manera, este tema quizás debe ser como aclarado para tranquilidad de todos, justamente lo que dice Julio, de que todas las colonias, las comunidades puedan estar tranquilas, finalmente. O sea, no, obvio. Caterin. Oye, yo solo señalar una cosa. Yo no sé en específico si en la Cámara de Diputados se discutió respecto solamente del anuario o de distintas conductas antisemitas de Daniel Jaude. Pero como Julio César nos está pidiendo antecedentes, cierto, de esta época y no de la época de secundario de Daniel Jaude porque parece que no tiene importancia, ¿cierto? Aquí hay una noticia del mostrador del 29 de diciembre del 2020, hace unos meses atrás, en donde se declara que el centro Simón Weisental incluye a Daniel Jaude en su top 10 de antisemitas 2020 y entre ellos una de las declaraciones que hace el decano y, digamos, y director de esta asociación señala que la razón por la que Daniel Jaude está en el top 10 es porque podría ser un próximo presidente, es decir, liderar a una nación y tener conductas antisemitas. Alguien que está corriendo en una plataforma diciendo que la comunidad judía es una fuerza subversiva que podría apuñalar a su propio país en la espalda sirviendo a otro Estado. Ya sabemos lo que los nazis hicieron con estas cosas. Y en una de sus declaraciones también señala que lo que comienza con los judíos nunca termina con los judíos haciendo referencia a varios tuits de Jaude en donde se refiere a que esta comunidad no estaba, digamos, o estaba ciertamente justificando ciertos actos en contra de determinadas comunidades.